La Vida es Arte La Vida es Arte Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a La Vida es Arte Porque La Vida es Arte acá y en todas partes El Ojo Curioso descubrió hoy que por estos días En la ciudad de Berlín hay una muestra que hace que la gente desconfíe de lo que está viendo Se trata de la exposición Objetos Perversos Que en realidad funciona como un homenaje a lo Kitsch La muestra tiene como objetivo hacer pensar al visitante sobre las direcciones que toma el arte Y para eso exhiben por ejemplo una calavera que sirve para apoyar el celular Una taza con senos, una abrochadora con diamantes, jarrones chinos pero de plástico barato Y así, todas cosas feas, muy feas Y uno se pone a pensar en cuánta cosa fea convive con nosotros todo el tiempo Cosas que las sabemos feas y otras que solamente revelan su fealdad Cuando un amigo de mucha, mucha confianza nos dice Che, loco, ese sofá es horrible, horripilante Porque lo feo tiene sus misterios ¿Quién no quiere tener un pingüino para poner el vino en su casa? Es feísimos pingüinos que sin embargo nos transmiten calidez, simpatía, ingenuidad, ternura Y nos transmiten vino, obviamente Y por otro lado, la idea de lo feo cambia con las épocas Con la ropa femenina por ejemplo se nota muy pronto Y con las mujeres tarda más pero también se nota Porque qué muchacho medieval querría casarse ahora con, supongamos, Penélope Cruz La despreciaría diciendo que es una flaca esquelética No levanta una pala y no puede criar hijos con ese cuerpo esmirriado Lo feo se vuelve lindo y viceversa, mucho más rápido de lo que creemos Y las cosas cambian Salvo en casos excepcionales en que la belleza permanece inalterable ¿O no? Arranco directo y te cuento Hoy preparé un concurso de arte en la cocina Uno dulce, otro salado Uno de ellos será el ganador Platos para poner en un cuadro Hoy me toca escultura Meto las manos en el barro Un artista que heredó herramientas Con ellas construye cuerpos y mujeres que hablan de este tiempo y lugar Otros salen por la ciudad Venarte en todas partes Para él la línea piensa y también viven los bosques de por acá La publicidad tiene su arte Una colección de más de un siglo Y artistas que ilustraron a la mujer Según pasan los años El comando Chico de nuevo en acción Van a una muestra donde todo es agua, luz y tecnología Cuidado que se rompe Cuidado y yo tengo mi propia tecnología Quiero saber todo sobre los nuevos artistas Pongan la mano acá por favor La vida es arte de hoy Se la vamos a dedicar al paraguas Solidario objeto que no duda en mojarse Con tal de protegernos Pero podemos decir también a la sombrilla Porque a ciencia cierta no se sabe que fue primero Aunque las dos cosas fueron creadas con el mismo fin Cubrirnos de las cosas que nos vienen desde arriba El sol, la lluvia, la lluvia ácida, balas Tal vez no vendría mal un paraguas blindado en esta época Es que el paraguas posee una impronta tan fuerte Que su sola presencia le imprime al portador Una elegancia y un estatus único, galán Con su simetría y su sobriedad Si fuera un objeto creado ahora en estos días Estaríamos pagando una entrada Para verlo en el Museo de Arte Moderno Para poder disfrutarlo Por todo esto Y también por su aporte a la cultura Con Mary Poppins y Gene Kelly Encantando bajo la lluvia El presente envío es para vos Negro, lindo y querido Que en realidad hoy es blanco, lindo y florido Como siempre le rito tribuno A nuestro objeto arte del día Con este ejemplar chino Construido con papel encerado Tal como lo hacían en los viejos tiempos Su título Paraguas para un surrealista inconformista También está bueno para que lo piense la gente del campo Que anda con el tema de la sequía Vas con el paraguas y te va lloviendo Y vas cayendo que la soja bien Y ahora te quiero presentar A la artista Bettina Sor Que estudió en la pleridiana Poirredón Y después en talleres particulares Como el de Leo Vinci, por ejemplo Su obra viene en serie y en mujer Mujeres que aparecen en series de nadadoras O guerreras Y mientras esta serie se produce Bettina, ¿qué va haciendo? Va escribiendo en notas Las intimidades de toda la creación Y toda su vivencia Hace unos años Reformó un viejo taller mecánico Que convirtió en taller de arte Y ahí la fuimos a ver Creando a Bettina Sor Pasen y vean Siempre uno tiene tendencia a clasificar ¿Dónde está uno parado? ¿Quién sos? ¿Qué hacés? Yo soy escultora Tengo otras inquietudes también Tengo alguna obra más conceptual que otra Pero creo que básicamente soy figurativa Cuando me mudé acá Mi papá me dio parte de su tallercito Que él tenía en un cuarto en su casa arriba En una habitación muy chiquitita Y hace poco También desmantelamos Una parte de lo que era el taller de mi abuelo Que también era una habitación en la terraza Entonces yo digo que este taller ahora Está conformado como por Tres generaciones, si querés De herramientas y de materiales De mano en mano Mi abuelo, mi papá y yo Todo esto lo traje entre de mi padre Y de mi abuelo En realidad tengo la letra de mi abuelo Y la letra de mi papá Este es mi papá La letra de papá Y esta es la letra de mi abuelo Y esto es mi letra Este, mirá que lindo que es Y anda, el nivel está bien Lo lindo de los objetos heredados Es que les podés dar vida nuevamente Hay una fascinación por esta herencia Y este es el mueble que me encanta Mirá ¿Cómo lo ves esto? A la hora de hacer una escultura A ver, lo más lindo Es cuando entrás como en una Como si fuera en una ensoñación De deseo De atrapamiento, si se puede decir En donde eso a mí me toma Entera Es como una imagen Que no es concreta Es una imagen que está Volando por ahí Y ahí viene la dura tarea De decidir si hacerla o no Cómo hacerla Y bajarla a tierra, como digo yo Bajarla a lo concreto Yo llevo una especie Como de cuaderno de taller Donde anoto Lo que voy pensando Lo que va sucediendo Diario de taller Y me vienen bien Porque me permite sujetar en el tiempo A veces son ideas que las anoto Y que las puedo hacer más adelante Siempre me fascinaron las armaduras En el medioevo En el renacimiento A mí la armadura Me parece una escultura en sí misma Las chapas batidas Y soldadas y articuladas Y en un momento Empezó a surgir esta idea De trabajar Estas figuras femeninas Mita armadura Mita cuerpo En donde la armadura Es defensa Y es ataque Y donde el cuerpo vulnerable Es lo que está desnudo Es lo que está piel La piel en realidad Es nuestra armadura Más invisible Entre comillas Porque a veces no damos bolilla Pero es nuestra Es nuestra armadura natural Frente al mundo exterior Digamos, ¿no? Pero bueno A eso le agregué La armadura creada por el hombre Por la mano Un poco es eso Esta última Que es la que estoy tratando De terminar Es la que tiene un poco La armadura más abierta Es la que abrió más su armadura Esta mujer está embarazada Lleva vida dentro Entonces cuando uno está embarazada Uno es armadura Del feto que lleva dentro Esa panza Es armadura en sí misma Porque defiende De montones de cosas A ese pequeño Ser que está ahí Cuando yo termino una pieza Hay alivio Hay placer A veces hay contemplación Me siento allá Y digo Ya está La vida es arte Los carteles publicitarios Y el arte Están asociados Desde los inicios mismos De la publicidad Allá por 1845 Cuando nacía La comunicación gráfica moderna Como la conocemos ahora Fernet Branca Iniciaba en Milán Una tradición publicitaria Que lo llevó a armar Una pinacoteca De afiches Con los más famosos Artistas de todas las épocas Más de 150 años De afiches